ir hasta allí sé lo mismo que vosotros está por la zona del ciberbar controlarlo hacerlo vuestro y si veis a alguien allí no dudéis ni un solo segundo la gente que frecuenta esos almacenes no se andan con gilipolleces y no quiero veros como auténtico colador no, eso no va a pasar, no te preocupes bueno, perfecto yo no puedo porque no puede, Jorge digo que yo no puedo ser un colador si casi no tengo piel por mi parte está todo listo vamos a revisarlo gracias a nadie revisarlo y cualquier cosa comentarme vale nos vemos chicos buen rollo tronco, como siempre es un grande este tío voy a revisar a ver si me valen las llaves estas que me ha dado el tío para una puerta de estas sirven vale, lo tengo pues nada ya tenemos almacén hostia buen rollo cojonudo tenemos un armario aquí para guardar cosas de puta madre ¿estás en un callejón venido? ven, anda, ven que tengo que enseñar una cosa aquí, aquí rayame que meter un callejón diréjete hacia el travelo va vestido de mujer mía ven aquí, anda por mi lo que hagáis vosotros me da igual, la verdad a ver ¿pero qué es esto? ¿pero qué? ¿un cuarto oscuro? nuestro nuevo almacén nuestro nuevo almacén ¿qué dices? sí hostia, pues le hace falta un remodelado esto sí, es lo que iba a hacer luego pero fuera de... es cierto, Rayan, tienes aquí a Álvaro dile a Álvaro que le jodan hostia, pero está guapo a ver, nos sirve como almacén o como literalmente como cuarto de... para follar vale, vale, genial vale, vamos a ir a la ecorería a comprar esto reponemos luego voy a llamar para hacer unas entrevistas de trabajo y te pongo al día, así es vale han pasado muchas cosas se ha vuelto... bueno, ya la ha visto a Tess ah, sí pero oye, ¿dónde está? ¿dónde está? es que me ha parecido oírla en casa ¿puede ser? bueno, se quedó a dormir el otro día ¿en serio? eh, sí pero bueno, le dejé mi habitación y yo me fui al sofá nada, nada raro has metido a Tess a dormir en casa, ¿no? eh, sí ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues pasa lo de siempre lo que va a pasar siempre ¿y qué es lo de siempre? pues que te vas a volver a pillar de ella y luego ¿quién te va a aguantar? a ver, cuéntamelo ¿quién? hombre, tú no estás así que me aguantará o Jorjito o Rodi o... nada, aguantaré yo aguantaré yo porque a Jorjito o a Rodi no se lo cuentas estas cosas por favor no vuelvas a caer en lo mismo de siempre por favor pero vamos a ver ¿caer en lo mismo de qué? de enamorarte de ella de que luego te parta el corazón y que luego estés hecho una mierda durante casi un puto año entero arrastrándote por el puto suelo cual un gusano por favor solo quiero solo quiero que esta vez aprendas de lo que te ha pasado y no vuelvas a caer en sus redes nada más porque no quiero ver a mi hermano mayor destrozado otra vez bueno, eso no es todo por una mujer ¿lo puedes entender? al siguiente día de dormir en casa parece ser que se cambió el teléfono con un mecánico o algo así para tener una cita por lo que me dijo Ronnie pues bueno pues 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 muy bien ¿te afectó eso de alguna manera? la verdad que no pues entonces que lo has superado entonces que lo has superado vas por el buen camino pero meterla en casa lo veo un tanto igual precipotado a ver se quedó a dormir solo porque no bueno, en fin era tarde estuvimos hablando un poco poniéndonos al día seguro que tú te acercaste y le oliste el pelo no, no te lo juro que no que te encanta oler el pelo de la chica te lo juro que no en plan enfermo sexual pero ¿pero qué dices? que no, que no de verdad te lo juro que no en una licorería pero está cerrada no tienen stock ni de cerveza ni de whisky ni de nada y yo no soy donde hay más licorerías tío bueno, escucha más vale que no me la vea por casa yo que le voy a montar un pollo lo que te iba diciendo que básicamente se quedó en casa no pasó nada no pasó nada absolutamente nada y me mandó un mensaje ayer me puso no bueno, me pregunto he estado pensando en ti avísame cuando podamos hacer algo y yo le contesté y le puse ¿estás? ahora mismo tengo que hacer una gestión y me quedaré libre y me pone no, creo que no hemos tenido suerte coincidiendo en los horarios ahora ando en el bar por si quieres venir Feliz Navidad, Ri te quiero pero claro, esto me lo dice después de que yo me haya enterado por Ronnie de que se anda intercambiando bueno, de que se intercambia el número de teléfono que vuelvo a repetir que me da exactamente igual pero pero no sé a mí como que me echó un poco en cara que hubiera tenido relaciones con otras mujeres también ¿sabes? eso fue lo que me dejó un poquito más claro, eso no te lo dije si te parece me corto la polla me corto la polla y me hago monje la veía bastante molesta por el hecho de hecho se lo dije porque me pregunto ¿has estado con otras chicas? y yo pues sí claro obvio obvio que sí claro es que es lo que le dije que no me iba a hacer monje tibetano ni cosas raras claro jefe lo que habéis traído dime era bosca ¿no? bosca cerveza whisky y demás yo creo que habéis traído algo raro porque al Santi este le ha dado un yuyu ¿eh? ¿por qué? estoy comentando al jefe lo del chaval ese que se ha vuelto un poco loco antes ah, sí, sí enfadoso ¿quién era? ¿me voy a poner serio? era un le decían abuelo no se miraba tan grande pero empezaron bla 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 estaban uno una otra gente jugando billar los empezaron a molestar los que estaban jugando el billar se quejaron con nosotros que lo estaban molestando vale le llamamos la atención al caballero se enojó se fueron y después volvieron otra vez y volvió borracho el abuelo eso que te digo y vino di una vuelta insultó de nuevo y se le sacó del billar pero se le sacó del lugar pero o sea estaba insistiendo en que iban a volver y no sé qué ¿qué pintas tenía? camisa de cuadros una boina una boina con barba y zapatos y una bota blanca amarilla cincuentón ¿sabes? vale la próxima vez que me va por aquí se hagan una foto ¿vale? ah, vale vale para denunciarlo a la policía Roddy que ahora le ha dado por hacer cosas de casa no hacen ni el huevo durante el día señor de negocios bueno, bien genial la verdad que genial ¿y tú cómo estás? bien, bien bueno nada más con el tema del celular pero todo bien fuera de eso ah, bueno me alegro ¿cómo vas bien? ¿te vas adaptando bien aquí? ¿o qué? ¿estás a gusto? eh, sí uso y los compañeros de trabajo han sido buena gente estoy intentando contratar buena gente la verdad bueno, pues estás haciendo bien el trabajo a ver, a ver sí, porque a veces esto viene cada engendro aquí al ciber que te elita pues nada ¿quieres ir a beber algo? ¿te traigo algo? no, no estoy bien estoy bien voy a quedarme por aquí fuera a ver si viene más gente y demás si no iré a dar una vuelta y a ver si convenzo a la gente de que venga por aquí mierda que por cierto me debe me debe eso, una cita ¿os imagináis que le meto un patrón? ¡uh! ¡Carlos Castro! ¡me cago en tu madre! a ver muy, muy temprano ¿a cuándo sueles estar? hostia vale, vale pues a ver ya creo que estaré pero no ¿sí? sí, yo creo que estaré o sea iría ahora pero no organizaría nada ¿sabes? así que Carlos Castro arreglate el puto teléfono de mierda hacemos las paces señora peluquera por favor me he ido corriendo me he ido corriendo vete a ver un documental de Maratís ¡gorda! ya está, ya está ya me libro de ella ¡oye! dime, dime ¿qué hace? no, ¿por qué me haces? que no, que me ha agredido hombre que la den por culo no paga ahora tengo una ceja de un color y otra de otro voy a parar en otra peluquería anda vas a ver bien sí, sí me veo de puta madre bueno, ¿y tú qué tal? ¿bien? bien estoy aquí en el cyberbar muy bien bueno, pues entonces nos vemos en un ratito vale no sé si quieras salir más noche no sé si tengo algún plan la verdad ¿tú tienes planes? no vale, vale no sé pues avísame no, avísase y quieres hacer algo, ¿vale? venga adiós chao ¡mentirosa! 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 ¡mentirosa!